Correa, si la olla fuera una queja de salud, no dejamos una enfermedad para que no sea muy cruel, ¿cómo tú estás ahora mismo? Tú la queja de salud, si la olla fuera una queja de salud, que la gente me diga cómo se siente ahora mismo, si fuera una situación de salud, tu olla personal. Una gatriti, que si me descuido me afecta. Ok, entonces no te puedes descuidar. Tengo que estar arriba de ella. Arriba de ella. No comas picante, no comas salado, si comiste picante hoy, dale dos días suave, no comas caliente y deba agua fría. Entonces, yéndole al plano financiero, eso es, paga la mora, no deje que se junten dos gananenses, pago mínimo, no deje que se junten dos cuotas, porque entonces una cuota de 55, se mete 63 y deja que se junten dos y son ocho. Tú dices, no, eso no es nada. Me ha ganado un mes. Sí, perdiste ocho. Perdiste ocho. Eso es ahí que estoy en borderline. Correa, pero por ejemplo, si la olla fuera una enfermedad, una situación de salud, tú tuvieras una gatriti, pero estamos hablando ahí de cómo tú lo estás manejando, pero ¿qué es? ¿Tú te estás ignorando? Cuando me afecta, yo sé lo que tengo que hacer. Ok. Yo tengo mis medicamentos en casa, mano. Ok. Cuando tengo un dolorcito, me va a dar. Entonces voy y me tomo un homeprazol. Sí, sí, sí. Ok. Yo tengo dos pastillitas más ahí que son buenas para el estómago. Viene algo y me le doy y me tranquilizo para el estómago. Ok. Para el estómago. Como yo sé que viene, ese es mi olla, que si yo me descuido, me complico feo y pasa gatoenteritis, perforación, úlcera sangrante, melena, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Y tú, en tu caso, si la olla fuera una situación de salud. Si la olla fuese una situación de salud, yo realmente ahora lo que tengo, una gripecita. Pero bien. Ahora, ahora te puedo dar la real, Freddy. Mi influencia. En la, en la, en la influencia. Ahora, en la pandemia, yo tuve un cuidado intensivo. Tuve tu COVID feo. En tu guau. Oh, en tu guau feo. Bueno, oye, mis hermanos los que me estaban inyectando. Ay, mi madre. Mis hermanos los que me estaban inyectando. Y mi papá, mi papá era que me tenía que dar la comida en la boca. Señores, en la pandemia. No, estaba asistido por la familia. Recuerda que yo estaba, yo estaba ingresado en el Centro Médico Telemicro. Ok. Y entonces, es un centro médico subsidiado. Sí, sí, sí. Entonces, en Nasa, no estaba pasando nada. De a poquito. De a poquito. Entonces, tú sabes, entonces, yo estaba ingresado en el Centro Médico Telemicro complicado. Entonces, si no, porque mamá, mamá me dice. Había un poco de buce ahí. Él es malo, pero hijo mío, vamos a ponerle un suero. Yo estaba correa, mira, era, era, oye. Yo lo sentí. Correa, yo te pedí para transfusiones de sangre. Nosotros, no, yo lo sentí porque Gerard y yo, antes de trabajar juntos, salíamos siempre, lavaba los carros, mamá a comer. Y a la hora de pagar, que yo sacaba, Gerard me decía. No, 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 ¿qué pasa? Sí. Mitad y mitad. Y yo, Gerard, ¿qué pasa? María Cela. No, no, Gerard, nos fuimos, yo resuelvo. Sí. Porque yo sentía que yo estaba mejor que él. Sí. Pero en pandemia, Gerard hasta pitaba mirando para otro lado. A la hora de pagar Gerard pitaba. Y yo, qué raro que Gerard lo sacó. Oye, yo fui con Correa a Villajuana a la ver el carro. Y le pregunté al tipo, dije, ¿cómo lavar los carros? Me dijo 300 pesos Y le dije, y dos gomas nada más Pero Dios mío Y las dos gomas de atrás y el baúl ¿Cuánto tú me cobras? Y el pasado de paño, ¿cuánto es? El pasado de paño, ¿cuánto es? Y no voy a crecer Y si no voy a crecer Y si no voy a crecer Y si con algo de la zanja Acomódamelo Vamos a hablar, que la gente me llame Que la gente me llame Si tu situación económica Fuera una situación de salud ¿Cómo tú estarías ahora mismo de su cuenta? Buenas Hola ¿Se escucha? Sí, hermano, perfectamente Yo tengo una pequeñita Una pequeñita Fiebre Una fiebre, háblame de eso Te explico No es que tengo mucho en el banco Pero cubro mis necesidades Que tú tengas millones Que tú cubras lo que tú necesitas Él tiene una olla manejable Una enfermedad manejable Una situación de salud manejable No, un diagnóstico crítico, no No, no es crítico No es crítico el diagnóstico De su cuenta Si tu situación económica Fuera un cuadro de salud ¿Cómo serías? Buenas La gente Dime, hermano ¿Vale Parkin? Tranquilo, señores Si la olla fuera una situación de salud La tuya Yo estuviera entubado Pero feo Y lo lindo es Que yo estuviera entubado Y me están preguntando ¿Quieres que te reconecte para que te vayas? Y yo nada más con el de agua No Yo voy a seguir tirando Déjame entubado Van acá Y se sienten Se fue ya Se fue Entubado El vale Parkin Suri y Uber Mira, mi amor Yo estoy en coma ¿Eh? Hay esperanza de vida Hay esperanza de vida Pero, señores, yo estoy en coma Mi familia está orando por mí Mis amigos Están empujando Los pastores van allá Orando Que la Biblia Pero, señores, estoy en coma Estoy en coma ¿Y qué tiempo tú tienes en estado de coma? ¿A qué tiempo? Casi un año Casi un año Hay que reconectarte Hay que reconectarte Vamos a dejarla viviendo Atento a oraciones y a fe Quiere que esté en tuve ¿Eh? Quiere que te conectes De su cuenta Si tu situación económica fuera un estado de salud ¿Cómo estaría tu cuadro? Buenas No Salgan del tema Para no meter De parking Ya los primos no te van a pedir de 50 De su cuenta Buenas Buenas Te hablo desde el más allá Ay, hombre Ya ¡Wow! ¡Ya! Vino 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 Ya esa murió Muy buena Felicidades De su cuenta Buenas De su cuenta El equipazo Adelante El embajador Dime a ver Mira Yo acabo de dar un cambio de aceite De mantenimiento de Taguagua Si yo fui en una enfermedad Mi familia se estuviera repartiendo la ropa ahora El pantalón es mío Son del pueblo Amén, hermano mío Tensión cardiología Muchos de aquí Toda mi familia La familia va que lo oye siempre Qué loco contigo, Gerard Amén Dime esaión No, yo estoy entubado No, yo estoy entubado Arriba y abajo Entubado entero Pero va acá Pero tú Tu te entubado Pero Té algún medicamento Te están recetando algún tratamiento intubado esperándote tengo una esperanza la agujita se está moviendo está como yo tengo un par de fiestecitas para diciembre ya es que bueno cuando avance ya por lo menos sé que ya por lo menos voy a mover la aguja que hace pipi gracias a John de su cuenta buenas Gerard hermano mío bueno si la si la si tu situación económica si tu olla ya fuera una enfermedad bueno yo estoy complicado yo tengo úlcera sangrienta y hemorroides señores señores te estás resangrando ese muchacho correa y tu creas que tu estabas mal correa una actriz correa cuando le dice úlcera úlcera sangrante y hemorroides cuáles son sus compromisos que tienen abatidos todo lo que entra va a salir mal por ejemplo todo el dinero que le entra sale mal es para entregarlo para pagarlo para antes él lo cobra que él debe ahora mismo él debe dos tarjetas dos tarjetas vivió un depósito de los dos de la casa de los dos que le quedaban vivió uno vivió uno sale ahora el treinta y tiene que entregar no 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 él va lleno de la casa segura ok él está desayunando pesado a las once para qué para no comer para no llevar comida para llevar un solo plato si no desayuno en la casa y que está desayunando dándole al café con mucha suerte él no bebía café ¿no bebía café? no él no sabe le dijeron tenía hambre y un cafecito yo dame probar se debe dos potes en el colmado que lo cogió para un pintor la gente que le iba a pintar la casa yo dame dos potes 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 el tipo te pasa dos potes dos potes el sabe lo que tú bebes el sabe lo que tú bebes el de tapó el vino de diciembre que quedó un vino de cabello blanco quedó de diciembre que estaba en una canada en lo de tapo en agosto en agosto el padre Curso Mano dijo cuando lo del doble el doble cuando el 5 de diciembre y habló con un tipo mira ahí me dan 12 de doble dame 8 eso es lo que significa ultrasangrante y amorro si tú hoy afuera una situación de salud ¿cuál sería tu cuadro de su cuenta buenas? a San Pedro damos un chance dile al señor que me deje hablar con los tigres ¿qué pasa? oye correa correa a San Pedro San Pedro que le dé un chance a ver si resuelve algo yo tengo un mes que me cancelaron ajá y ya yo no tengo ni en cuidado intensivo ya estoy que compré el nicho y toda esa vaina ay que pena compró el nicho ya se está despidiendo ya están haciendo recolatorio de su cuenta buena y no tiene ni para la foto el recolatorio de su cuenta buena si fuera una enfermedad la mía yo tuviera ahora mismo una rinitis una rinitis alérgica una rinitis alérgica que tú te has sentado bien y de momento tú te tornudas una cosita o sea pero no está mal entonces no pero para nada ahora yo soy morenito así como tú y el año pasado para esta fecha en el medio de la pandemia ajá yo miraba en el espejo y me veía brilloso cuando un morenito se ve brilloso ya tú sabes lo que está pasando está abatido señores señores dime un tipo como yo que a ver que si duro tiempo sin peinarme me veo más del cricajado peinado me voy del cricajado y me veía cuando andeville no me querían recibir hay situaciones de salud que tú vas a poner tu inyección a emergencia y no te la pones porque tú debes vas a jugar con la pelada cuando no te fían el cerquillo que no te fían un cerquillo el peluquero tú entras él está pelando una gente y tú entras y te haces una navaja y mirate pero te protege porque tú no pasas vergüenza eso que tú debes dos pelabla y tú le te dices tiene mucha gente alante y él mira para atrás y no hay nadie y tú no estás viendo a nadie pero en la volvería no se guarda tú uno, dos, tres no, no y hace toda la llamada y él no ve a nadie y el balbero le dice no, que yo arranqué a ti un lembrero que dice no se guarda tú el turno se hace aquí tienes gente sí, ahí va están llegando soy yo estoy resolviendo algo de su cuenta buenas buenas correas dime hermano si tú estás viendo café dime, dime, dime hermano mira yo tengo una pregunta mira yo estaba con un coro de amigos y tengo una O y una B pero qué pasa yo tengo una tarjeta de crédito entonces ellos me dijeron a mí ve al banco y tú la pasas por 200 eso se puede yo que tú la pasas por 200 pues oye yo tengo una olla que no sé de qué hacer por 200 por 200 pesos sí, espérate por eso te estoy diciendo el tipo me dijo mira, tú vas al banco como es de crédito yo no puedo sacar efectivo y ve y dile que te la pasen por 200 te estoy hablando en el 95 por ahí se hacía, se hacía pero pero no sé si eso eso era verdad y cuando yo fui al banco me dijeron no, no que no se puede por eso los bancos pero si tú tienes una tarjeta de crédito tú puedes ir a un banco y decir pasa la puerta no, por eso los bancos te ponen una parte del dinero para sacarle un efectivo y yo no lo aconsejo yo nunca lo he hecho no me han dicho que es malo yo lo hacía cuando yo estaba desorganizado y no lo aconsejo estás a estar de crédito te ponen una parte tú sacarle un efectivo sí te lo preguntan usted quiere poner o no sé por lo menos va a reservar te da la opción de que tú lo pongas yo no lo puse yo y no lo aconsejo yo le digo si ya yo vine al cajero es porque lo quiero sacar de su cuenta llámame dime si tu olla fuera una enfermedad ¿cuál sería tu estado? tu cuadro tu cuadro clínico de su cuenta buenas dime hermano ¿cómo estás? yo estoy ya que el doctor me dijo venga a buscar el análisis porque no venga solo no venga solo no venga trae un garante te cuento aquí me dice un amigo el peso desde Italia yo estoy como el COVID pero asintomático es decir la gente no lo sabe por él está malo estaba truqueando corre pero no está bueno porque le prestan le frían es asintomático sí está bien yo me voy al peso en Instagram está truqueando cualquiera le pide 100 euros prestado y está desbaratado desbaratado a ese nivel no yo conociendo al peso pero por el nivel de vida que él se va yo sé que él tiene que estar complicado porque el peso es un pobre jodón tú sabes que yo recomiendo Correa siempre recomendado y me funcionó compre ropa cara el peso ahí es lo que voy ahí es lo que voy mira te estoy diciendo que yo trabajé con María Cera 4 o 5 años y en ese tiempo Correa sabe que lo traje a mí lo traje me lo hacía Martín Polanco Martín Polanco diseñador internacional dominicano que Martín Polanco me llamaba me decía ayer le hice un traje a Robinson Cano me quedó un poquito de tela te hago una chaqueta sí cuánto es pon tanto y me hacía una chaqueta bacanísima barata seguro barata barata más económica más económica para mí porque le daba su promoción pero había tela tan dura que por más promoción había que sacarle por lo menos Correa había que sacar 10 mil pesos para los otros que están atrás para los tipos porque cuestan 500 dólares y va a ir así como nada nada más la chaqueta oh y entonces el tipo Correa yo caí en una olla sabrosa que el público no se enteró creo yo que no se enteraron se enteraron ok te regalo porque yo frenaba Correa yo agarraba y gracias a Dios logré acumular muchos trajes muchas chaquetas de zapatos era que estaba complicado pero tenía uno bueno uno ferragán no tomacán 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 sí eran buenos eran buenos eran buenos no mejores que los que yo uso pero para mí sí para mí sí para mí sí para mí sí que estaba en olla de barata que me estaba llevando que Satanás te dejó este Correa yo me ponía mi ropita y me trajecito y la gente no notaba la maldita olla entonces yo recomiendo siempre tener par de ropita buena Suri de marca para la camisita que haya miseria pero que no se nota y tú frenas y tú te vas a ir a la igoteca y la que sabe que tú lo que estás carteriando porque tú estás mejor el vestido que mira tú con una buena camisa no de qué cara pero buena camisa un pantaloncito bien barato ¿quién se va a dar cuenta que tú andas y que no? que tú entras en la igoteca y estás con el celular la camisita ya nadie se da cuenta el caso de Soriano por lo menos que tiene como dos millones y medio en ropa no hay esperanza no hay esperanza por un hombre que invierte trescientos pesos para vestir a la mujer y él tiene dos millones en diciembre con un outfit completo dos millones de bolívares de bolívares sí sí que la gente me llame que la gente me llame y me diga y me diga también notas de vos si tú hoy ya fuera una enfermedad tengo a Soriano tengo a Kukicá tengo a Frevia Pomelo tengo el equipo premium con su opinión reservada para que maten la liga mientras tanto escuchamos notas de vos si tú hoy ya fuera una enfermedad ¿cuál fuera tu cuadro clínico? bueno la mía es dos veces chikungunya tres derrames cerebral cerebral la ambulancia no pasan por mi casa y por donde yo vivo no hay hospital así es que estamos yo no me voy a reír pero repíteme esa vaina dos veces chikungunya tres bueno la mía es dos veces chikungunya tres derrames cerebral cerebral la ambulancia no pasan por mi casa y por donde yo vivo no hay hospital así es que estamos así si tu olla fuera una enfermedad notas de vos bueno si mi olla fuera una enfermedad yo creo que yo tuviera un yeso en el pie señor es que toda la quincena estoy cojeando está cancaneando está buena está buena si tu olla fuera si tu olla fuera una enfermedad sur y lluveres claro que yes llámanos cuéntenos de tu olla en qué proceso va 809-338-1037 aquí en santo domingo zibao 809-825-9905 también hay olla internacional ¿verdad? 888-892-1523 de su cuenta buenas buenas de su cuenta creo que todo bien si mi olla fuera una enfermedad yo ahora estoy en diálisis ay Dios mío está complicado y no hay nadie buena vamos a hacer un poquito eso es acotado interiario haciendo nada dos horas tres son cinco horas de diálisis más o menos depende del cuadro son tres horas tres días a la semana tres días a la semana él está con tratamiento tres días a la semana es complicado si tu olla fuera si tu olla fuera una enfermedad de su cuenta buenas bueno es para que correa porque voy a tener que no voy a llamar porque voy a probar para que correa me analice brevemente si los que están afuera están en olla por la experiencia o sea allá afuera se pueden olla también oh bien hoy sí tú sabes por qué y más al tipo de dominicanos que nos llaman aquí que son dominicanos que van a progresar de verdad no van a progresar por ejemplo cuando yo he visto aquí los que llaman varios de los que llaman yo los conozco no vienen aquí a tirar cuánto para arriba no no cuando y van bien por ejemplo viene a ver una serie final algo que le gusta algo que le gusta viene a ver una serie final cerca de una semana que se yo que los amigos del colegio un compartir un compartir el caso de la última vez que vi al flaco al bar de parking fue a una actividad familiar cero resort cero malona y vino con el papá y la mamá o vienen a poner algo para el solar o para el apartamento algo así me encontró con un pana en el aeropuerto ahora en Puerto Rico que hizo escala que viajó con escala ocho horas de cara le hizo a Puerto Rico que era más barato el vuelo que vino no que conseguí un oblo un oblo un oblo más barato una ferretería que va a cerrar y tengo que resolverlo en efectivo y bregó el mal te entrega el tipo y nos encontramos fue domingo el mal te entrega yo con estos cuartos hoy menudo en dólares míralo ahí y el camino está esperando en el aeropuerto salir del aeropuerto en el camión a buscar porque por la charla está controlada eso es lo que llamo una diligencia son gente que vienen que tienen la cabeza bien puesta que están trabajando allá para venir a sentarse a los 60 Correa vi un post que me gustó muchísimo que dice el que tenga mi muñeco vudú que le haga el favor el que le meta dos mil pesos en los bolsillos me están metiendo al favor al favor el muñeco mismo lo tienen lleno de sal en grano parece que es de tonillador al mío me le están dando latigazo pónmele dos papeles una mano puede ser aguja pónmele a Emilio Prudón y al otro yo creo que el muñeco mío lo cogieron para un cumpleaños de un carajito la piñata el muñeco mío y el mío como papel de baño el mío yo creo que lo están asando yo encontré un muñeco vudú en realidad decía Roberto yo no sé que Roberto es pero yo lo desaté y le quité toda la venda le quité todas las agujas no sé que Roberto si te sientes mejor Roberto dale para adelante que está libre yo no sé quién es eso ni se toca si te vuelve a pasar si veo un Aquiles desáterlo esa maldición se pasa para ti no no maldición y te vas a ir a Puerto Rico no quiero dispararte ponte a arrancar el currículum al muñeco mío al que tiene el muñeco mío por favor la maldad que me están haciendo demasiado parece que le dieron los dos mil pesos pero lo tiraron en el desierto cómprate un refresco vamos a hacer algo déjame terminar con este tema y ahorita vamos a hacer un chindel que tenga el muñeco mío ¿te parece? está bien vamos de su cuenta buenas hola si tú hoy ya fueras una enfermedad ¿cómo estaría tu cuadro clínico? buenas buenas dobló 24 activos oye espérate San Pedro déjame hablar San Pedro ya se fue otro que se fue ¿cuándo son los nueve días? oye la olla que hicieron fue cuatro días y medio de su cuenta buena si tu olla fuera una enfermedad dime tu cuadro tu cuadro clínico si la olla fuera una enfermedad ¿cuánto hay es ida que tú tienes? ay Dios santo señor ten piedad no 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 no